¿Qué onda granvilenos? Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Bowser, yeah, ya saben, el macho alfa gamer, también conocido como el rey de Xbox, baby, yeah, deja tu sucio y pegajoso like, camaradas, antes de iniciar con el video, ya recuerda de seguirme en todas mis redes sociales, como Majestad Bowser, ya sea en TikTok, Twitter o X, como le quieras decir, y Instagram, ¿verdad? Ahí están todas mis redes para que me sigan y sumen mis historias todos los días, también en Instagram, todo lo que juego, clips y todo eso, ¿verdad? De los videojuegos que estoy jugando en el momento, ahora, desde que empezó todo este fiasco, todas estas noticias de que Xbox ya va a dejar de lanzar consolas, todos los videojuegos exclusivos se van a ir a PlayStation, que el Gears of War, que el Halo, que el Blade, Indiana Jones, Starfield y todo eso, me han estado mandando mensajes en mis redes sociales y algunos Sony Ponies, haters, también, este, de hecho, uno muy horrible, sí, gordo, calvo, con la nariz así, de camuflaes, me dijo, ¿sabes qué? Ya se acabó tu reino de Xbox, y yo nada más le dije, ¿sabes qué? Misión cumplida, te acordaste de mí, cada que veas un Xbox, te acuerdas de mí, y un iPhone y toda esa onda, le dije, entonces, este, no creas que le gustó mucho, amigos, ¿verdad? No se preocupen, todo esto es una táctica, camaradas, acuérdense que la gente le gusta exagerar, los youtubers y todos los que tienen cuentas en Twitter, no tienen otra cosa que hacer, ¿verdad? Tienen que crear polémica para seguir comiendo, pobrecitos imbófidos, no tienen, ya sea una propiedad, no tienen negocios para, ¿verdad? Este, no tienen la necesidad de trabajar, tienen que estar echándole ganas, inventando historias, rumores, mentiras, todo eso, crear polémica para que siga funcionando su pobrecito canal, ¿verdad? Este, pero bueno, yo, lo bueno que yo, este, estoy bendecido en ese sentido, camaradas, pero yo ahorita les digo, no va a pasar nada, no tiene nada que preocuparse, solamente es una táctica de Microsoft. Pónganse a pensar, PlayStation prometió que nunca iba a dejar isos exclusivos, ¿y qué pasa? Se están yendo, lentamente se están yendo a PC, después de cierto tiempo ya, ya se fue The Stranding, este, God of War, y no, no recuerdo si, si Bloodborne, pero sí recuerdo que el Ghost of Tsushima, The Last of Us, el 1 y el 2, Poco a poco se están yendo a PC, ahora, ¿por qué hizo eso PlayStation? Aparte, porque ocupa dinero, es para que más audiencia, más gamers tengan acceso a los juegos y digan, pues sí conviene tener un videojuego de estos, vamos a decir que se enamoran de un The Last of Us y dicen, ok, voy a comprar un PlayStation porque yo sé que viene el The Last of Us 3, o dicen, ok, el Spider-Man está buenísimo, no quiero esperar un año que llegue PC, entonces lo voy a, voy a comprar un PlayStation y jugarlo el día de su lanzamiento, o un Bloodborne 2, X juego, Death Stranding 2, ¿verdad? Pueden decir, ok, me gustó Death Stranding 1, no voy a esperar que pase el tiempo, posiblemente un año, o seis meses, no, lo voy a comparar para la consola que tengo ahí, que es el PlayStation 5. Es una táctica, amigos, así es como funciona el negocio, y eso es lo que está haciendo Microsoft, Microsoft les está diciendo, ok, puedes tener este, 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 este juego, y posiblemente van a tratar juegos que nunca habían jugado en su vida un Sony Pony y decir, oh, me gusta Xbox, ¿qué tal si compro uno? Bueno, el baratito, el ser es ese, cuesta 250 dólares cuando está en especial, a veces ha bajado hasta 200 dólares, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no? Y así es Estados Unidos, amigos, a mucha gente se le olvida, pero el mercado más grande del mundo es Estados Unidos, y en Estados Unidos la mayoría de los gamers tienen dos consolas, ya sea su PlayStation y el Switch, o su PC y el Switch, o el Xbox y un Switch, o si no, un PlayStation y un Xbox, casi todos mis amigos tienen el PlayStation y el Xbox, a veces, a veces se desaparecen, sé como que, ¿dónde está el Perkins? ¿dónde está el Ricky Ricardo? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde se conecta? Después llega, ya pasé el, el, el Spider-Man 2, estabas allá, güey, en tu pinche mundo, ¿verdad? Sí, o el, o el DLC del, de God of War, el Ragnarok, es que salió el DLC de Valhalla, y gratis, entonces se desaparecen por un tiempo, igualmente, también ha pasado con los de PlayStation, que se van a Xbox a jugar los Forza, por un tiempo, o se van, ya sea el Starfield, o X juego, que también se ha lanzado en Game Pass, y dicen, ok, me voy a Xbox un tiempo, porque de aquí que llegue a mi, a mi consola, o simplemente no quiero pagar, es, por el juego, todo el precio completo, no más pago que los 14.2 de Game Pass, y puedo jugar, este, el Plague's Tale, el, ¿cómo se llama?, el de Pinocho, con la Lies of Pea, y toda esa onda, porque sí salen muy buenos juegos en, en, en Game Pass. Ahora, hay otra cosa bien importante, camaradas, que, que mucha gente no se pone a pensar, todo esto, también es por la adquisición de Activision, tienen que quedar bien, todas estas compañías, amigos, son unas que da bien, hipócritas, ¿verdad?, porque tienen que complacer al público, ¿a qué me refiero con eso?, como hicieron una adquisición bien grande, que jamás se había visto, en, en muchos años, ¿verdad?, se me hace que hay una adquisición todavía más grande, pero no se hizo el, la bronca que quise, hizo el fiasco, la noticia tan gigantesca, entonces, como es una adquisición bien costosa, tiene que decir, Xbox tiene que ser, creer a la gente, ay, yo soy el bueno, no se preocupen, aquí están nuestros juegos, no pasa nada, y es como, como tapándole el ojo al macho, ¿verdad?, el humo al fuego, este, es, es una táctica, y mucha gente no ve eso, que solamente es una táctica, y ahorita están jugando a las buenas personas, para después, ve todo como van a tener beneficio, ¿verdad?, pero no se quieren ver tan gandallas, que están abarcando todo, porque la adquisición de Activision Blizzard, y también había adquirido ya Bethesda, y otras compañías más, que no recuerdo los nombres, es una adquisición súper grande, y eso le ha agregado mucho poder, ¿verdad?, mucha economía a la marca de Xbox, entonces, la gente, como les digo, no se pone a pensar eso, todo es un juego, amigos, acuérdense, la vida es un juego, entre más sencillo la tomes, más difícil se te va a hacer la vida, ¿a qué me refiero con eso?, le voy a dar un ejemplo, no sé si ustedes están familiarizados con, o, soy bilingüe, amigos, a veces se me van las palabras, no sé si conocen al campeón de peso completo, boxeador, llamado Tyson Fury, ok, mide más de 2 metros, campeón, le quitó el trono a Vladimir Klitschko, un ruso gigantesco, súper musculoso, da de cuenta un modelo, campeón por 10 años, el único que le había ganado era el Leonel Lennox Lewis, que logró noquear a Mike Tyson en sus tiempos, entonces, Tyson Fury es campeón del mundo, ha boxeado desde que tiene como 8, 9 o 10 años, de hecho, su papá le puso Tyson, porque eran fans de Mike Tyson, ¿puedes imaginar qué tan bueno es?, sin embargo, el ex campeón de UFC de peso completo, un africano llamado Francis Nganu, hicieron acomodar una pelea, y es obvio que es fácil, una pelea fácil y rápida para Tyson Fury, que es el boxeador, ya que el otro viene de UFC, no está 100% dedicado al box, más aparte, no tiene la condición, la experiencia, era su primer pelea de box, y quedó en empate, y la gente está diciendo, no, se la robaron, ganó Francis Nganu, él comprobó que es mejor, porque pudo, su primer pelea quedó empatado con Tyson Fury, pero todo eso fue una farsa, ¿para qué?, ¿para qué?, porque ahora, ¿qué creen?, Francis Nganu va a pelear con el ex campeón de Inglaterra, Anthony Joshua, ¿verdad?, ¿para qué?, para subirle más la categoría y la fama al box, no lo, Tyson Fury no lo noqueó, porque lo ocupan para que el deporte se levante, todo es un juego, igualmente esto con Activision, es solamente una farsa, es un juego, decir, ok, gasté tanto, pero soy bueno, mira, tenés tres juegos, tenés el otro, no importa, entonces, yo dudo que dejen a ir a Halo, van a dar lo demás, que ven siendo que el Starfield, los nuevos Starfield, o los que ya la gente casi no juega, ya, pero yo dudo que se vaya un Forza o un Halo y un Gears of War, ya todo lo demás, Indiana Jones, Starfield, algunos otros jueguitos exclusivos, posiblemente Ori, ok, vente para allá, State of Decay, ok, Sea of Thieves, ok, está bien, ¿verdad?, es como si llegara a Xbox, lo que viene siendo Ghost of Tsushima, Bloodborne, pero no va a llegar que un Uncharted y un God of War, o sea, no están tan, tan mensos, tan idiotas para decir, ok, toma los juegos más exitosos, o un Spider-Man que se venden más, si me explico, pero uno nunca sabe, o sea, en realidad, esto es la tristeza en la que vivimos, o sea, la realidad y tristeza en la que vivimos, es que si no tienes una sola consola, si no tienes las tres principales, que es el Nintendo Switch, PlayStation y Xbox, te estás perdiendo de mucho, porque en PlayStation tiene muchos videojuegos japoneses, que no llegan a Xbox, aunque ya hay, Phil Spencer ya fue a Japón, y ya trajo los Yakuza, y los Tales, y algunos Final Fantasy, gracias Phil, por traer los Yakuza a Xbox, los estoy volviendo a pasar todos, ya los había pasado en PlayStation, pero los quiero en mil logros, no, aún hay juegos, el otro parte tiene, aunque no te guste, y no te interese, tiene la opción PlayStation, tiene los lentes virtuales, si me explico, o sea, a lo mejor no tiene los grandes juegos, pero tiene lentes virtuales, y también el PlayStation VR 1, estuvo muy bueno, yo jugué ahí el Resident Evil 7, creo que se llamaba, no era el Village, era el otro, yo no me acuerdo, como chingado se llamaba, pero estaba muy espantoso, el juego en VR, entonces, en PlayStation tiene buenos juegos, japoneses también, y muchos exclusivos también, Nintendo pues ya saben, nunca fallan los Mario, solamente los de las Olimpiadas, pero todas las más Mario son grandiosos, que Metroid, Smash Bros, y Zelda, y todo eso, y Xbox también tiene lo suyo, y ahora tiene todos los juegos de Bethesda, tiene Dead Rising, Killer Instinct, Halo, Gears, Forza, que es el mejor juego de carreras, entonces, si tiene sus juegos, interesantes, buenos también, no creas que no, cada vez están sacando más juegos, ahí viene que Fable, ahí viene que La Baur, y todos esos juegos, quien viene Jones, entonces, siempre pasa eso, yo tengo cámaras que dicen, ok, se me antoja un PlayStation, por jugar a Spider-Man, y de repente, descubren The Last of Us, descubren que Bloodborne, y que el Ghost of Tsushima, y que el Uncharted dice, ok, le voy a dedicar más horas, más tiempo, más dinero, voy a comprar a lo mejor un headset, ya no voy a estar usando las bocinas de la televisión, igual, compro un Switch por el Zelda, porque, jugué Zelda desde que estaba pequeño, y de repente, oh, aquí está Mario Kart, aquí está Smash, todo eso, es promoción, o sea, otra cosa que también no dije en mi otro video, o sea, me olvidó mencionar, es que, Starfield tiene como un 85 Metacritic, de la apuntación, 85 de 100, siendo perfecto, obra maestra, verdad, este, pero te puedo asegurar, que cuando ya salga, si es que sale, en Playstation, ya va a venir con las actualizaciones, y el nuevo DLC, y le van a dar como un 90, un 92, sigue siendo un muy buen juego, no es perfecto Starfield, pero yo, es el viejo que, que le metí más horas el año pasado, le metí como 95 horas, a él lo dejé, lo vencí, dos veces, pero, ok, a él lo tengo, verdad, esperando un momentito, en espera, porque vienen las actualizaciones, para jugarlo, otra vez, y ya, vencí a todas, las misiones de cada personaje, y toda esa onda, tus amigos, tus compañeros, entonces, van a tener la mejor versión del juego, imagínate que jueguen Gears of War, van a saber lo que es un verdadero jugador, multiplayer, un videojuego multiplayer, macabro, violento, difícil, competitivo, se puede, hasta un pony se puede enamorar, de los juegos, porque, me imagino, que, no porque estás en Playstation, quiere decir, que estás mal de la cabeza, o que no tienes mundo, o que, vives en una burbuja, no, me imagino, ok, ya esto está aquí, por qué no intentar, entonces, todo esto, es una táctica, camaradas, Xbox va bien, camaradas, aunque no tiene muchos, mucho éxito, todavía Game Pass, verdad, se ha quedado estático, las suscripciones, pero mientras siga sacando juegos, como Palworld, Palworld ha traído muchos, nuevos gamers, a Xbox, ya son 20 millones de usuarios, no todos son de Xbox, la mayoría son de PC, me imagino, pero ya hay muchos, que están comprando, una consola de Xbox, y la barata, la S, para jugar Palworld, no se quieren esperar, hasta que un día, salgan Playstation, lo más seguro, es que Palworld, se va a ir a Playstation, también, así como Fall Guys, también llegó a Xbox, después de como un año, y toda esa onda, entonces, dicen, ok, yo no quiero esperar, yo quiero jugarlo ya, yo quiero jugar con mis amigos, y hay cámaras, en Estados Unidos, como les digo, es primer mundo, mucha gente tiene dos o tres consolas, y 250 dólares, no es mucho, cámaras, la consola ya viene con, el control, a veces viene hasta con el Game Pass, incluido, y lo único, se compran, los audífonos, los que ya tienen, earbuds, y ahí juegan, no importa, o no tienen amigos, no importa, siempre pueden hacer nuevos amigos, ahora, Xbox no va a morir también, esto es súper importante, es porque, la gente le importa, los juegos, yo hice una encuesta, en mi canal, normalmente, hay como, de 3 mil a 5 mil votos, por encuestas, que yo hago, pero esta vez, no más llegó hasta, casi en 1500, pero hice una pregunta, que es lo que más, esta era la pregunta, que es lo que más te importa, de una consola, ya sea, los videojuegos, que has adquirido, tus amigos, y, o tus puntos, y solamente 20% dijo, mis amigos, y casi, el 70%, o algo así, o 60%, no recuerdo muy bien, aquí voy a poner una imagen, son sus videojuegos adquiridos, se fijan, la gente prefiere, sus juegos, que sus amigos, porque saben, que en la otra consola, pueden hacer otra vez, ¿verdad? Amigos, no les importa eso, pero no van a abandonar, donde ya tienen, su dinero invertido, hay gente que ya tiene, 10, 20, 100, mil juegos, yo tengo más de mil juegos, en Xbox, yo también tengo camaradas, que tienen más de mil juegos, en Playstation, y no importa, que Xbox, cada año, saque 5 juegos, estelares, de 5 estrellas, 10 de 10, o 100 de 100, no van a dejar Playstation, prefieren comprar la otra consola, una consola de Xbox, pero no dejar su Playstation querido, ¿por qué? porque ahí tienen, su legado, ¿verdad? Sus puntos, sus videojuegos, entonces, pues es obvio que Xbox, dudo que gane, posiblemente en el futuro, cuando ya todo sea digital, y que puedas jugar de tu televisión, o unos lentes virtuales, o en el Apple, el nuevo, esos lentes virtuales de Apple, Vision Go, o toda esa onda, o Pro, quien sabe como se llame, posiblemente, pero ahorita, de vender consolas, no, yo, yo lo dudo, que venda más, que Playstation, y Nintendo Switch, simplemente, porque ya, hay muchos gamers en Playstation, hay muchos gamers en Switch, en Nintendo, y aunque salga el Switch 2, la gente, no va a abandonarlo, todos los juegos que adquirió, digitales, o físicos, entonces, es una tontería amigos, no lo toman tan en serio, esto es simplemente un rumor, no sabemos, no sabemos que va a pasar, y si algunos juegos, se van a Playstation, no va a haber, tanta pérdida, y posiblemente, va a haber más ganancia, cuando la gente diga, wow, este juego me gustó, me voy a comprar un Xbox, que buena onda, ¿verdad? Eso va a venir pasando, y Xbox sigue vendiendo, muchas consolas, especialmente el Series X, porque es la consola, más barata, ¿verdad? Es hasta más barato, que el Switch, o bueno, solamente que compres el Switch Lite, que la verdad, no me gusta para nada, porque, tiene pantallita, y se ve horrible la pantalla, ¿verdad? Me gusta el Switch OLED, nada más, ojo, prefiero jugar en la pantalla, de la televisión, que en el, que en el Switch Lite, pero no se puede, en esa ocasión, pero bueno, espero que les haya gustado el video, camaradas, muchas gracias por el apoyo, nos vemos hasta la próxima, y recuerda, controla tu vida, ¡uh! ¡Ay, güey, combina con mi ropaje!